Cuenta la leyenda Chamí, que es un pueblo originario de Colombia, ¿por qué los sapos no tienen cola? El sapo llevaba muchos días maquinando para encontrar la manera de asistir a la fiesta celestial, pero cada idea era peor que la anterior. Y después de mucho pensar y pensar se le ocurrió un plan. Todos los animales debían aportar algo para la fiesta y él no podía ser la excepción. Así que preparó un costalito con algunas cosas y le dijo a su esposa que cuando llegara el buitre se lo entregara. Y después se fue a la casa del buitre y le pidió el favor de recoger el paquete y llevarlo a la fiesta, porque él no podía ir, pero de todas formas enviaba su contribución. Y el buitre aceptó. Se pusieron de acuerdo en la hora y el sapo se fue muy contento. Al llegar a su casa se metió en el costalito y se quedó ahí, callado, esperando a que llegara el buitre a recogerlo. Este llegó a la hora convenida, saludó a la señora rana y le entregó la mochilita. Se despidió y echó a volar. Y subió dando vueltas y más vueltas y cuando estaba bien alto, muy cerca del cielo, dijo, sin saber lo que llevaba en el paquete, ¡Uy, menos mal que no vino el chismoso del sapo! Porque no hay fiesta en la que no esté y hable y hable y hable y una vez que empieza, de todos modos, no para nunca. Entonces el sapo, desde el fondo de la mochila, dijo, ¡Aquí estoy, amigo! ¡Aquí estoy! Uy, uy, al oír la conocida y fea voz, el buitre hizo un gesto de desagrado, pero como ya estaba a las puertas del cielo, no tuvo más remedios que terminar su viaje y llevar al indeseable a la fiesta. Bueno, la celebración fue muy agradable y todos se divirtieron mucho. El sapo, desde luego, no desaprovechó la oportunidad para echar sus habladurías de aquí y de allá y de regar uno que otro chisme. Las cosas buenas, sin embargo, no duran y el sapo, viendo que ya no faltaba mucho para tener que regresar a casa, empezó a darle trago al buitre para que no se diera cuenta de que lo llevaba otra vez. El buitre, ya medio borracho, no advirtió cuando el sapo se le trepó encima y echó a volar. Una vez más, dio vueltas y vueltas, bajando de a poquito. Cuando ya estaba cerca del suelo, dijo, ¡Uy, qué bueno! Por fin me libré del estorboso sapo, que a estas horas debe estar allá arriba viendo cómo hace para volverse. Entonces el sapo le gritó desde su espalda, donde estaba prendido como una garrapata, ¡Aquí estoy, compadre! ¡Ah! El buitre se puso furioso y empezó a hacer piruetas y a sacudirse para hacer caer al sapo. Este iba muerto del susto. Cuando creyó que estaba bien bajito, vio una piedra que le pareció chiquita y resolvió tirarse para evitar males mayores. Cayó sobre la piedra y se pegó tan duro que se quedó sin cola. Lamentándose de su suerte, juró que nunca más iría a una fiesta en el cielo. Y desde entonces los sapos no tienen cola y se pasan cantando en las lagunas. ¿Por qué los sapos no tienen cola? y deja que lo se pasó, para la piedra. Y se llaman, Si te hagan abajo la piedra, Y se quedó sin celda. Y hay mucho sentido. Sí,